El día de ayer, lamentablemente, se encontró el cadáver de la joven de 16 años, Rebeca, quien junto con su hermano se encontraron en un vehículo ya en la entrada de su casa y fueron arrastrados por la corriente de estas lluvias torrenciales que cayeron y que, por cierto, en este escenario tan complicado, la alcaldesa Montserrat Caballero se atreve a decir que Tijuana no es un caos, que sí está complicado, pero no es caótico. Entonces, cuando se perdieron vidas, ahí vemos el momento de que se halló, se encontró el cadáver de esta menor de edad, de esta adolescente, su hermano se encuentra todavía desaparecido. Sí, esto fue en el cañón de los patos, Catalino Zaval, el día de ayer daba a conocer este hallazgo que se da la mañana de ayer, casi, casi poco antes de la propia mañanera. Este, pues, lluvias son todavía las evidencias o los estragos que generó la propia lluvia en Tijuana, que sí fue un verdadero caos, que todavía el día de ayer estaban batallando bastante con el flujo vehicular y todavía con las búsquedas, con los operativos. Y, pues, bueno, Protección Civil continúa buscando y otras autoridades de rescate continúan buscando en el cañón de los patos al hermano de esta joven de 16 años de edad. No ha sido localizado, suspendieron creo que anoche la búsqueda, pero continúan el día de hoy. No hay fecha todavía para la conclusión y continuarán en este operativo, ¿no? Dan los resultados de cuántos incidentes se generaron. Y déjenme decirles que eso sí pareciera como que es un caos, ¿no? Con todo lo que terminó pasando, que hasta los vehículos sean arrastrados por las corrientes derivadas o generadas por la lluvia, pues, si es algo que no puede tampoco considerarse un tema minúsculo, ¿no? Sí, Rebeca Oliveira, de 16 años de edad, es el nombre de esta adolescente que ya su cadáver se encuentra en las instalaciones de Semefo desde ayer mismo. Desde ayer por el mediodía ya se encontraba, al igual que el hermano Enrique, que es un joven de 22 años de edad. Ambos venían de sus actividades diarias y a la puerta de su casa fue donde les encontró. Fueron arrastrados por uno de los callejones, por estas aguas, estas corrientes. Y sí, en efecto, las desarenadoras son las que terminaron complicando por el exceso de basura que hay, el tema también del drenaje, ¿no? Por el tema de una ciudad en la que el servicio de recolección de basura va en algunas colonias no tan habitual, pero donde la cultura de la limpieza o de mantener limpias las calles, pues no lo es todo porque tampoco hay una promoción por parte del gobierno municipal o estatal. Pero no es la culpa de los ciudadanos. O sea, quitémonos esto de culparnos a nosotros en todas las que el gobierno falla y cómo lo manejan con esta tibieza sin asumir responsabilidades, ¿no? Tampoco estamos diciendo que la ciudad caótica, todo es culpa de Montserrat Caballero, pero ella es la responsable de esta ciudad. Entonces, sí tendría que dar la cara de una manera distinta y decir, pues nosotros vamos a pagar el servicio funerario si quieren, si no, no. Es en esta indolencia que tienen las autoridades. Sí, no, al final no es un gran consuelo que te digan esta situación. Es un hecho lamentable que ocurre. Es un poco de empatía tener esta situación. Y sí, como lo comentas, no hay una corresponsabilidad por parte de las autoridades en esta situación. Obviamente también es un problema que se genera, como tú lo comentas, dentro de la propia ciudadanía. Pero al final hay recursos que se destina precisamente para este tipo de cuestiones. Y si no se está haciendo, es precisamente una corresponsabilidad de las autoridades. Todavía no hay más resultados, más datos sobre... Vamos a preguntar todavía si hay algún avance en este operativo que se está llevando a cabo en el Cañón del Pato. En el cual, pues bueno, como ya lo comentamos, el día de ayer fue localizada esta joven. No han establecido la causa de la muerte todavía, si mal no recuerdo, pero seguramente está derivada precisamente por...